Recibe esta semilla diaria de sabiduría que transformará tu vida. Prepara tu corazón para que esta semilla caiga en tierra fértil y goces de sus frutos todos los días. Isaías 30-21 Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirán, Este es el camino, síguelo. Sé valiente, no tengas miedo de tomar acción en lo que Dios está llamando a hacer. No temas en equivocarte, da el primer paso en fe y cree en tu corazón esta promesa del Señor y Él te mostrará el camino que debes tomar. Repite conmigo, hoy tomaré pasos en fe, creyendo que Dios guía mis pasos. Atesora esta semilla hoy en tu corazón. Para más recursos, visita dianabryant.com